Miércoles 20 de mayo, histórico, histórico en República Dominicana, una desescalada del confinamiento y la gente en la calle. Pero volviéndose loca. La gente llevándose el mundo por delante. Aquí no ha pasado nada, maestro. Los contagios siguen subiendo. A dos manos. Doscientos y picos. Tenemos el reporte, señor director, si es tan amable. Creo que está ahí en el material del día de hoy, el reporte que hizo Salud Pública. Rafael Sánchez Español. No, es otra persona. Rafael Sánchez Cárdenas. Sánchez Español. El del Holmes. El del Holmes. Fue un cruce de cables ahí. Pero son dos doctores muy buenos, muy buenos. Ah, pero usted los cataloga como buenos a... Muy buenos. Acá Cárdenas también. Sí, un hombre bueno. No quiere decir que esté realizando una buena labor. Pero ese está haciendo tanta campaña como un hombre bueno. Sí. Porque se ha utilizado... Punta de lanza. Sí. Punta de lanza de la campaña. Yo no sé por qué ese señor tiene que salir a dar ese conteo que está ahí todos los días cuando nosotros lo podemos conseguir a sí mismo en cualquier otro lado. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo porque él es la autoridad de salud. Días de cuarentena 62. Casos confirmados. 13.448. 446 muertos. Exactamente. Casos recuperados 7.142. O sea que aquí hay medicina para curar. Sí, pero es que hay en ese reporte. Yo no veo los contagiados de ayer. ¿Lo de ayer? Los contagiados recién. 498 habían ayer. Y hoy son 224. 224, 256, algo así. Sí, creo que son 224. Pero es lo que estoy diciendo. Miren, ese reporte que está ahí debería de venir soportado también con la cantidad de pruebas que se han realizado. Sobre todo. O sea, usted me dice a mí que todos los días emitimos una cantidad de días, o sea, días de la cuarentena que va, el número de casos, muertes y casos recuperados. Pero no decimos. ¿Y cuántas pruebas? Porque las pruebas suben y bajan. Yo lo que vengo diciendo hace rato es que no sabemos cuándo vamos a estar en la curva, que si aplanamos, que si estamos en el pico. No lo vamos a saber porque no hay un número real de origen. Ay, maldad. ¿Tú sabes cuál es el número? Usted está diciendo que hay un manejo mediático. ¿Y qué usted cree? Que hay un manejo mediático. ¿Y qué usted cree que ha pasado? Porque si tenemos una cantidad de pruebas que se donaron y un Estado responsable que tomó muchísimas pruebas. Usted vio el momento en que esas donaciones fueron entregadas a Salud Pública. Pero él lo anuncia ahí mismo, el director de Salud Pública. Hablar, como decía Abel Martínez, hablar es gratis. Ah, pero que se deje de estar hablando. Hablar es gratis. Cuando dice, el PRM 40 mil. Pero que el VHD le suministra muchísimo. El VHD 25 mil o 28 mil. Ahora, pero lo crítico. Pero es el dinero, yo quiero ver las pruebas que el VHD diga, miren, miren las pruebas aquí, miren. Ahí hay 28 mil pruebas, comiencen a trabajar. Me voy con usted, ¿cuántas pruebas ha comprado el Estado Dominicano? De esa PCR. Dicen que Salud Pública no ha comprado ni una. Ni una. Dijo alta gracias a la SAR, una de las voceras del PRM en las redes sociales. No, esa es una mujer imparcial, una mujer que dice las cosas como son, maestro. Lo que pasa es que ese gobierno hace para que la gente, los comunicadores serios de este país hablen. Porque mire, cuando usted habla de que el gobierno no ha comprado una sola prueba. Pero ¿en qué se basa ella? ¿En qué se basa ella? Porque Salud Pública forma parte de una comisión de alto nivel. Sí. Que está manejando la crisis y todas esas pruebas que se están haciendo son las donadas, nada más. Ay, pero búsquese cuántas donó el VHD. Sí. Búsquese cuántas han donado. El Consejo Nacional de Hombres de Empresas. El del Este. Sí. Creo que es de Punta Cana. Punta Cana. Rainieri. Rainieri. La gente de Rainieri. Le donaron unos cuartos para prueba PCR. Ahora, yo no he visto el primer avión, que hablando del avión de ayer, voy a coger ese tema por ahí. El primer avión del Estado Dominicano, que diga el gobierno dominicano compró tantos millones de pesos en insumos para suministrar a hospitales. Le dije que ese avión venía cargado. A las policlínicas. Venía cargado porque lo fletaron. ¿Y usted sabe quién? Cinco empresarios. Cinco empresarios. Y hay uno de ellos, que es lo que se trabaja en el asunto de la construcción. Sí, porque aquí los empresarios son flexibles. Hay que le tumbaron la cotización que hizo de los 1.500 millones de pesos. Ajá. Que se había convertido en pocos meses también en suplido de insumos de materiales médicos. Porque tú sabes que son flexibles. Entonces, yo lo que quiero saber. Esa es la particularidad del empresariado dominicano. Pero yo estoy de acuerdo. Una cosa extraordinaria. Yo estoy de acuerdo que sean tan habilidosos para eso. Pero que el Estado llegue a un extremo de que digan, esas cotizaciones se echaron para atrás y ahora parezca que en el avión viene también esa carga. Entonces, ¿a quién se la va? Eso es privado. Pero no está bien. Pedido privado. Ellos pueden hacer lo que les haga la gana. No, espérate. Achí, como que tú vas a traer materiales a este país y que para tenerlo guardado en tu casa, pues, si acaso. ¿Ah, qué cariño? No, no, no. Porque los ministerios tienen un presupuesto ocioso producto de la pandemia. Y van a comenzar a hacer como hizo la gente de Desur. Como hizo la lotería. Y parte de esos recursos lo van a utilizar. Porque son, óyeme, son tan bonachones. Los bonachones, la bonomía de ellos, les sale por los pobres y van a comprar macarillas para dárselas a la gana. La macarilla debería estar cinco pesos aquí. Porque aquí hay macarilla en este país a dos manos. Ya hay una asociación. De importadores y distribuidores de macarillas. Entonces, es lo que te estoy diciendo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el Estado Dominicano ha sido irresponsable. Cuando la Comisión de Alto Nivel ha sido irresponsable. Y que me perdonen si se ofenden con esto. Pero cuando usted no le dice al pueblo. Que haga lo que le dé la gana con esa información. Claro, cuando usted no le dice al pueblo cuántas pruebas usted realiza a diario. Y el por qué usted tiene una variación tan grande en las pruebas que se realizan. Porque por eso es que no sabemos por dónde que vamos. Porque hay un día que llegamos a 502. Que creo que fue lo más alto que se llegó. Pero nosotros no tenemos el récord, José, a nivel mundial desde que se inició la pandemia. ¿Pero el récord de qué? De que no falleció una persona en un día. ¿El domingo pasado? Tenemos ese récord. No, no, no. Donde llegó el maldito virus, diariamente mueren personas. Y no una, dos cenas. Y aquí el domingo pasado no murió nadie. ¿Pero era quien iba a hablar el muñeco? Si el muñeco va a hablar, aquí no hubo problema. La OMS nos tiene a nosotros un pergamino de reconocimiento. Por ese día. Por el manejo del pasado fin de semana porque el domingo no murió nadie. ¿No apareció muerto? ¿Por qué aparece 6, 7, 8? ¿Van apareciendo? Porque hoy aparecieron 6 muertos. Esto creo también que tenemos el coronavirus. Sí, lamentablemente. La pregunta que uno se hace, no van a saber nunca. Yo no soy médico ni tengo que ser médico para llegar al fondo de esto. Porque si el origen del COVID-19, para usted determinar la cantidad que va y por dónde va, es la cantidad de pruebas que se hacen. Si no hay una estabilidad en la cantidad de pruebas que se hacen diario, ¿usted no va a saber por dónde va esto? Claro, porque lo dicen los expertos. Cantidad de pruebas aplicadas es directamente proporcional a la cantidad de infectados. Exactamente. Eso es algo científico. Eso es estadística 101 en la universidad. ¿Cuántos laboratorios? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántos infectados? Certificaron 30 nuevos laboratorios ayer. ¿Y para qué? ¿Para seguir manejando la prueba como le dé la gana? Porque es así la cosa. No, no, no. Del sector privado es. Para que se la busquen también por ahí. Ayer le estaban haciendo un llamado al Ministerio de Salud Pública por la zona donde está el canal Teleantilla, por ahí, no me acuerdo cómo se llama esa zona. Que por ahí hay muchísimo COVID-19 y problemas y Salud Pública no ha ido. Y hay contagios en esa zona. Es el ensanche de la fe por ahí, me parece. Por parecido a esa zona. Yo creo que es el ensanche de la fe por ahí. Pero váyase más lejos. Mire, de Jacagua me llamaron. El color visión que está ahí. Hacen dos semanas o tres semanas que en San Francisco de Jacagua supuestamente hicieron la prueba. Se la John F. Kennedy por ahí, sí. 300 pruebas y salieron 76 contagios. ¿Usted oyó hablar de eso, de que había COVID en Jacagua? No, escuché. Ah, no escuchó. Ya, escuché unos audios sí que dicen que en el Ejido y Pueblo Nuevo. Hay COVID-19. No, no acaba. Ajá. ¿Y usted ha visto a Salud Pública hablar de eso? No, yo vi a Salud Pública haciendo pruebas PCR en la calle. En la calle. Hace una semana. Y usted vio lo que pasó con las pruebas PCR que agarran. Y creo que fue, no me acuerdo perfectamente el sector de la capital. En la Ciénaga. En la Ciénaga, exactamente. Que hicieron la prueba 126 y salieron positivos. Y después que salieron positivos, le hicieron otra vez. ¿Qué pasó? Salieron negativos. Pero tú sabes que eso de la prueba PCR, en algunos casos. Hay gente que le han hecho la prueba cuatro y cinco veces. Y sale positivo. Y sale negativo. Pero tiene los síntomas. Y le siguen haciendo la prueba y da negativo. Y una prueba, oh, una prueba. Ahora, lo que yo conozco es que a un laboratorio reconocido de Santiago, que no voy a mencionarlo, porque aquí no pagan, ellos no pagan publicidad aquí para mencionarlo. Lo llamaron hace un mes y 15 días aproximadamente para una persona que se sentía con los síntomas del COVID-19. Y hace como cuatro días la llamaron para decirle que ya estaba disponible para hacerse la prueba. Un mes y 15 días después, la tipa le dijo, oye, ya, ya se murió. Porque es así que está funcionando. Hay un descontrol. Y otra cosa. Muchos laboratorios en el último mes, o los laboratorios, muchos de ellos que estaban certificados, no estaban reportando diariamente la cantidad de infectados. Salud Pública lo llamó a capítulo. Le vamos a quitar la certificación si no proveen la información. Oye, oye, que es mi nieto. Y es que Salud Pública es un tati ahí, que el tati tienen ahí. Porque yo, mira, o sea, por todas partes lo han irrespetado y le han violado las leyes, le han hecho todo aquí al gobierno. Y al Ministro de Salud Pública que para mí no ha hecho ningún trabajo ahí. El trabajo no ha sido eficiente. Y no hay que estarlo sacando todos los días a decir que gracias a Perensejito, que Sotanejo, que Lidosa, que qué sé yo cuánto, por el trabajo que han venido y lo que han venido supliéndole al Estado Dominicano para paliar. Pero que me dio de la campaña, ellos se me han quedado callados, es un político. No, espérese. Es un político. Ese está representando el pueblo, según yo ahí. Sí, sí, es verdad. Ahora, no puede ser que ustedes de una institución del Estado me esté utilizando esa institución para hacer campaña. Ah, ¿usted cree que está en Suiza o en Suiza o en México? No, en Suiza no es República Dominicana. Pero hay que enseñarlo a que desde ahí tiene que decir las cosas como son.